Ciudad Fernández cumplió este 9 de enero del 2020 326 años de su fundación, que fueron festejados en el mítico Ojito de Agua, referente del inicio de los pueblos en la ahora Zona Media, fundados por los frailes franciscanos de la época. En el evento de aniversario de fundación, fueron encabezados por el alcalde Alfredo Pérez Ortiz, la presidenta municipal de San Siro de Acosta, el alcalde de Río Verde, Ramón Torres García, también la inspectora de la zona escolar número 12, Marta Gallegos Briones, además de regidores del ayuntamiento y la presidenta del DIF. El director del archivo histórico Edardo Hernández Molinar dio a conocer que los españoles que poblaban esta zona del estado solicitaron la fundación del dulce nombre de Jesús y fue concedida por el virrey de la Nueva España, don Gaspar de la Ceba, el 9 de enero de 1694 a través de un mandamiento real. Y es así como de alguna manera, Río Verde y Ciudad Fernández eran un solo pueblo en aquella época. Sin embargo, para el 1 de octubre de 1687, don Juan Nieto empieza a pedir tierras al virrey de aquella época y se las concede para que exista por aquí también un pueblo de españoles, para que no se quedara solo lo que es el Ojito de Agua. Y se pidió permiso para fundar una villa sobre la mitad de la tierra de los indios, que ya casi casi estaban abandonados. Sin embargo, el 9 de enero de 1694, se confirma la creación de la villa de españoles, autorizada por el conde de Galvez, virrey en turno, y el cual por su gracia se logró el cometido. A lo largo de la historia, el pueblo ha tenido varios nombres, como el de Santa Elena, para 1731. Posteriormente, en 1828, asumió el grado de ciudad, bajo el nombre de Ciudad Fernández, por haber nacido en esta tierra el general Zenón Fernández. Zenón Fernández fue un general del ejército, que luchó por la independencia de México en tierras de la Huasteca Potosina. De la misma forma, la historia de Río Verde y Ciudad Fernández se entrelazan desde creación, pues el actual Río Verde fue fundado en territorio de sus vecinos, por lo que la fundación del 9 de enero se trató más de un procedimiento político. Para la celebración de este evento, se realizó un acto cívico en el Ojito del Agua, sitio de la fundación de Río Verde. ...conocido como el Ojito del Agua, monumento histórico, así declarado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el 30 de mayo de 2006. Me permito celebrar con ustedes el 326 aniversario de la fundación de nuestro pueblo. Tres nombres ha recibido nuestro municipio. Para Noticieros Cable RV, Ana Ramos.